Mi nombre es Luli, yo soy la profe del equipo femenino acá de Jiu Jitsu y somos parte de la Academia Ikigai. Ikigai es una academia que se formó hace más o menos 13 años, tenemos varios grupos de infantiles, juveniles, femenino, adulto, mixto y bueno, nosotras acá somos compañeras del equipo femenino y nos estamos preparando para viajar al Open Argentina. Bien, ¿de qué se trata esta competencia? Es una competencia de Jiu Jitsu a nivel nacional e internacional, vienen de Chile, de Brasil, de todas partes y nada, es uno de los torneos más importantes, o sea, se espera casi todo el año para ir y se trata nada de ir a competir, luchar, este es mi tercer año consecutivo en ese torneo. ¿Y cuántas personas estarían viajando a Jiu Jitsu a participar? Bien, de acá de la academia vamos a tener unos cuantos que vamos a ir por el equipo femenino, por ahora somos nosotras, pero es un torneo al que solemos viajar en todas las ocasiones que lo realizan. ¿Por acá primera vez que viajarías? Sí, la primera vez a un torneo así tan grande, mi primer torneo fue el zonal de acá de Viedma, el Open Viedma hace un mes, que también es un torneo que para la zona convoca a un montón de competidores y nos va preparando para el torneo nacional que es el Open Argentina. Por ahí entre nosotras ya nos empezamos a acostumbrar a luchar y la oportunidad de estos torneos tan grandes y de poder viajar a estos torneos tan grandes es desafiarnos con gente que no conocemos, encontrarnos por primera vez con contrincantes que no sabemos cómo luchan, entonces es como doble la puesta a prueba de nuestro saber. Los costos son bastante elevados, tenemos que pagar el viaje, la inscripción, la estadía, son varias cositas y nos negamos a quedarnos afuera por dinero. Así que nos organizamos, tenemos más de 11 premios, tenemos un montón de números disponibles a un precio súper accesible, a precios de 2.500 pesos, no es tan elevado para los premios que tenemos para sortear, así que nada, el llamado es a que nos colaboren, así podemos llegar, vamos a representar a nuestra ciudad, a nuestra academia, a nuestro territorio y nada, divertirnos sobre todo. También se pueden contactar a través de WhatsApp o incluso mismo escribiendo al Instagram de la academia para dar con alguna y comprar el numerito. ¿Cuándo hay tiempo, cuándo es la competencia? Bien, la competencia es el día 9 y 10 de noviembre y tienen tiempo hasta el día 10 para adquirir su número, luego lo vamos a sortear el 11 de noviembre, vamos a hacer un sorteo entre nosotras, donde pondremos los numeritos, haremos un vivo y bueno, ya se enterarán los ganadores. ¡Gracias!